Hola, hola carmelitas hermosas, bienvenidas a mi canal, disculpen mi voz, estoy super enferma pero para este video vamos a hacer este maquillaje para Halloween que está super, super bello no siendo más, vamos a empezar voy a aplicar este primer que es de la marca Diamond Beauty de Corporativo Maravilla y luego voy a estar aplicando un delineador, este delineador es en gel, yo le apliqué un poquito de aceite para hacerlo más cremosito y lo voy a estar aplicando en todo mi rostro, este es en el tono blanco de la marca Javive y también lo apliqué en mis cejas pero un poquito más espesito para sellarlo, lo que hice fue usar los polvos translúcidos de la marca que es el Javive voy a empezar a delinear o hacer un corazón en el rostro empezando desde la frente ustedes ahí pudieron ver como lo marqué y en el video se están guiando un poco mejor de como lo voy haciendo quiero decirles que si ustedes quieren adquirir alguno de los productos de Corporativo Maravilla tengo un código de descuento que por aquí en la pantalla se los dejo para que vayan y se ganen el 10% de descuento en la parte de la frente donde no va el corazón lo que voy a hacer es marcar una línea en toda la mitad y luego voy a hacer unos rombos esto luego lo voy a pintar y más adelante se va a ver como con mucha más forma así que eso es lo que voy a hacer para los ojos voy a usar esta sombra morada también de la marca que es el Javive y lo voy a aplicar en mi ceja como haciendo la cuenca en esa parte para eso pinté mis cejas de blanco para que como que la sombra quedara más impregnada en esta zona justo debajo de esa más yendo hacia mi cuenca verdadera voy a pasar a usar esta que es un tono más fucsia o rosada y lo voy a aplicar también en el canto externo del ojo llevándolo un poco hacia el párpado móvil también lo voy a llevar un poco hacia lo que es el tabique de mi nariz para remarcarlo un poquito vamos a difuminar lo que creamos que sea necesario y ahorita vamos a pasar a llevar esta sombra sin tomar nada de producto solo con lo que queda en la brocha vamos a marcar un poco esa nariz para que se vea bien delgadita lo más delgadita posible yo no lo quise hacer tan delgada pero eso ya va en gustos de ustedes también lo que sobre lo voy a poner en la punta de la nariz en la parte de mi pómulo lo que voy a hacer es dibujar como si fuera la línea de agua inferior para hacer mi párpado inferior y voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la zona de arriba con las sombras disculpen si notan que me ahogo mucho y es que si estoy muy enferma no puedo respirar muy bien pero quería tenerles este videito para esta semana ya que la semana pasada no pude subir videos ahora estoy delineando mi ojo con los tinteros de la marca que Helha vive si no estoy mal no me acuerdo que marca son pero son de corporativo también y con este voy a terminar varios detalles que van a hacer falta como repintar ese lagrimal falso que hicimos y todo eso recuerden también que en la caja de información están todos los productos que estoy usando y también mi código de descuento para Corporativo Maravilla Colombia voy a pasar a marcar lo que es el corazón con circulitos alrededor de este para que se vea bien como si fuera un corazón y esto lo voy a hacer alrededor de todo ese corazón una vez terminado en la parte de las cejas vamos a hacer como unas gotitas yo lo hice en la partecita más alta de la ceja es como donde va el arco de la ceja para que se viera un poco mejor bueno a mi me pareció que se ve mejor y en la parte de abajo donde hicimos el lagrimal falso también vamos a hacer una gotica y en las puntas vamos a hacer unos puntitos voy a delinear mi boca muy por fuera de lo que es más que nada en la parte de arriba ustedes lo pueden hacer directamente como yo lo estoy haciendo con el plumón o lo pueden hacer con un lápiz para que les quede más fácil yo igual no lo hice tan grueso ya cuando apliqué los labiales estos dos labiales de que es el Javive ya lo organicé bien como lo quería así que lo que hice fue rellenar mis labios verdaderos de rosado este es como un rojo o un salmón no sé muy bien que colores es como un salmón con brillantitos y también voy a pasar con este labial negro a rellenar la parte de afuera para que se vea como más raro no sé y aquí me di cuenta de que por lo menos esta parte quedó muy delgadita y se veía raro así que lo que hice fue engrosarla un poco para que se viera mucho mejor y al final me gustó mucho como quedó en los rombitos que estábamos haciendo en nuestra frente los voy a pintar también con labiales y este es un tono más rosa que me queda muy claro para los labios pero me pareció perfecto para usarlo en este tono en esta parte, perdón y lo que hice fue rellenar los cuadritos como uno sí y uno no uno sí y uno no y lo mismo del lado opuesto pero con diferente color este creo que es en el tono pistacho y también son de Quejel Javier una vez rellenado así fue como quedó mi maquillaje y espero les haya gustado muchísimo nos vemos en el próximo video ¡Mua! y Gracias por ver el video.